Tenemos que hacer el ritual, porque estamos en un sitio raro. O sea, ¿cómo se alienta a los alumnos a hacer rituales en la noche? Querido amigo, recuerda que esto es un extracto de la Plataforma Violeta. Si gustas, pasa por allí a saludarme. Hola a todos. Y bienvenidos a la noche del terror. Hoy es el día que hemos estado esperando todo el año. Hoy es 31 de octubre. Hoy las criaturas de la noche finalmente saldrán de los más recónditos lugares a atormentarnos. ¿Os habéis disfrazado? Recordad que esa es la única manera de camuflarnos entre ellos. Hoy nos toca convertirnos en uno de ellos. Me cachéis en la mar. Yo intentaba hacerme algo en la cara, pero a ver, yo estudié maquillaje social, no artístico. Entonces, me he repetido la boca esta unas cuatro veces y dije, pues a la mierda todo. Y me lo he dejado así. También hace frío. Yo pensaba ponerme otra cosa, pero es que hace frío. Y pues nada, vale. Me encaje la capucha. No te rías, Camila, que la boca no queda bien cuando te ríes. Doy miedo un poquito. Un poquito, ¿no? A ver, sí. Con los ojos de loca. Un poquito. Bueno, ya me quedo conforme. Que al menos, oye, se ha intentado y un poquillo. Vamos a jugar un juego que se llama La Maldición del Puente. Este juego puede contener contenido inapropiado para algunos usuarios. Tenga cuidado cuando juegue este juego si tiene alguna enfermedad cardíaca o se siente mal físicamente. Tramas que incluyen religión, enfermedades, violencia, automutilación y otros temas maduros. No intentes recrear los eventos de este juego en la vida real. Todos los nombres de personas, lugares y elementos de este juego son completamente ficticios. Cualquier parecida con la realidad es pura coincidencia. El disclaimer de toda la vida. Juego nuevo. No me ha gustado que me hayan metido en la oscuridad, ¿eh? Vale, aparecen seis fotos, pero solo se ve a una persona. Una chica. Miembros del Campamento de la Maldición del Puente Xinqiaoqiao. Posgrado en medios de comunicación. Primer año. Relaciones públicas del campamento. Fecha de nacimiento 24 de octubre de 1992. Residente en la ciudad de Nueva Taipei. Una de las personas que permitió que el Campamento de la Maldición del Puente se llevara a cabo de nuevo. A pesar de que la carga lectiva de un posgrado es mucho, siguieron ayudando con ilusión a los estudiantes más jóvenes a organizar esta actividad de la Kimo... Kimodameshi. Xinqiaoqiao. Quien deseaba esto más que nadie, estaba preparado para que llegara el día. Es un poco confuso. Me están diciendo que una clase fue a un campamento. Porque pone aquí que una de las personas que permitió que el Campamento de la Maldición del Puente se llevara a cabo de nuevo. O sea, que van a un sitio maldito o qué onda. Bueno, no sé. No me estoy enterando mucho, ¿eh? Pero bueno. Sigamos. Eh... ¿Están haciendo una película? Vale, están haciendo una película. Es como en el otro, que también están haciendo una película. La prueba es en el puente a las 10 y 5. Te quedan 5 minutos. Prepárate. Los que lleguen tarde tendrán que limpiar. Tú también. Xinqiaoqiao. Los que vayáis, revisad la guía. Un error en la prueba y nos invitas a algo. Vaya, jefa. Eres implacable. Eres implacable. Ten piedad. Por favor. Y no sé qué dijo después. Me parece a mí, yo, otaku, entiendo que están haciendo una especie de prueba de valor en un puente en el que hay una supuesta maldición. Creo que eso es lo que estoy entendiendo. No estoy del todo segura. Propuesta del Campus 92. Ok. ¿Esto qué es? El tema del campamento de la Kimodameshi proviene de la leyenda del Puente Maldito. El archivo tenía una lista de los miembros y el proceso detallado del ritual. Propósito. Estamos organizando una Kimodameshi basada en la famosa leyenda del fantasma de nuestra academia para ayudar a los estudiantes a unirse y hacer que nuestra universidad sea más conocida. Organizador. Universidad de Tunghu. 62. Campamento entre varias universidades. Que es el campamento número 62. What's? Lista de los miembros principales. Líder. Facultad de Derecho. Tercer año. Borumeng. Esto creo que está en chino. Los nombres no me voy a acordar de ninguno. Aviso. Segundo a cargo. Medios de comunicación. Segundo año. Bla, bla, bla. Asuntos generales. Tecnología de la información. Bla, bla, bla. Equipo. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bueno, esto es gente que ya le iremos conociendo. Proceso de la Kimodameshi. 1. El participante se sentará en la silla en el centro del puente y se tapará los ojos con un pañuelo rojo. Ojo, eh. Van a hacer un ritual raro. 2. El participante se quitará el pañuelo rojo después de escuchar la campana. Luego el participante caminará alrededor del lago haciendo un círculo completo y volverá al punto de partida. ¿Y esto les parece divertido? Nota. Para garantizar la seguridad, esta Kimodameshi no tiene el proceso tradicional de contar las escaleras y mirar hacia atrás. O sea, no entiendo las tradiciones de por allí, eh. Que alguien me las explique porque no las entiendo. ¿Quién haría esto voluntariamente? Vale. Nosotros estamos emocionadas. Me muevo, con Shift corro y con el C me agacho. A ver, me agacho, me agacho. Levántate, levántate. Tardo un poco, eh, en volverme a parar. Vale, ¿esto qué coño es? Póster promocional del campus. Diseñado por los organizadores del campamento. Corre el rumor de que el fantasma del póster se tomó como referencia de la foto de un álbum de graduación de un estudiante de último año. Algunos afirmaron que tenían pesadillas por la noche después de ver el póster. Evento antes del amanecer. 2016, Universidad de Tunghu. O sea, que este evento se hace hace muchos años, ¿no? Y aparentemente tomaron esta foto de un supuesto espíritu, pero no están seguros. A ver, voy a revisar un poquito para enterarme de las cosas. Pero supongo que esta es la universidad, ¿no? Sí, ya sé. Ya voy, juego. Ya voy. Déjame que haga mis cosas, coño. Déjame a mi aire. Que a mí me gusta dar vueltas por ahí. ¿Qué te molesta a ti, juego? Si ya te he pagado. Vale. Ok. Aquí tenemos lo típico. Estos están todos los juegos de este estilo. Un jardín muy bonito. Una noche un poco neblinosa, ¿no? Un poco neblinosa. Pero bueno, es terror. Tiene que estar neblinoso. Me acercaré allí. A ver, corro. Bueno, no corro mucho, ¿eh? Que digamos. No al tabaco. 2015. Estamos en 2015. Ok. Pues no es tan viejo la cosa. Vamos allá. Aquí están los carteles del evento. La cartelería. Supongo que es lo mismo, ¿no? El cartel marca el punto de encuentro del campamento. Siempre puedes pedir la ayuda que necesites al personal durante el evento. Vale. Es el típico de prueba de valentía. Esto que se hace en los animes. Siempre puedo pedir ayuda, dice. Ok. Hay mucha cartelería por aquí, ¿eh? Este túnel es muy largo. Es muy largo el túnel. ¿Qué es eso? Pantalla de carga. Leyenda de la universidad de Tung-Hu. La maldición del puente. Se rumorea que una vez una pareja intentó fugarse y quedaron en encontrarse en el puente paisajístico. Sin embargo, la chica esperó hasta la medianoche y el chico nunca apareció. Así que, enojada, supongo, se suicidó saltando al lago. Estaba traducido bien, pero hay algunas cosillas que como que no. Desde entonces, cuando la gente camina por el puente mientras cuenta los escalones, el puente original de 13 escalones se convierte inexplicablemente en un puente de 14 escalones. La aterradora historia de una mujer fantasma que te quita la vida en el puente. ¿Cómo que te quita la vida? No entiendo. O sea, que si cuento los escalones y cuento 14, ¿aparece una mujer que me mata o qué onda? Estoy del otro lado. Se supone que alguien me va a ayudar si me pierdo, pero aquí no hay nadie. ¿Sabéis que todavía tengo el tic de querer darle a la R? ¿Para el rebelio? Me pasan todos los juegos. Vale, esto es para hacer pis. ¿Bulsa de F para esconderte en algún casillero? ¿Qué me puedo esconder? No me gusta, ¿eh? Protegida por el poder divino. Usa el baño móvil por primera vez. Logro desbloqueado. No me gusta que me pueda esconder. Vale, en este momento no necesito esconderme, pero recordemos que aquí hay un sitio donde me puedo esconder. Supongo que tengo que entrar por el jardincito. Aquí está la cartelería del evento. Seguimos. Yo creo que por aquí no nos dejarán ir. O sí, no sé. Habrá que entrar. Está todo muy oscuro, ¿eh? ¿No tengo linterna? No. Le he dado la F por si encendía una luz. Ok. Hola. Me han dicho que si me pierdo que había gente. Otro sitio para esconderme. Voy a revisar bien el mapa antes, ¿eh? Corro poquito, pero corro. Por aquí supongo que se sale. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Kimo Dameshi en el puente maldito. Desafía tu instinto. ¿Puedo pasar? No. Es aquí. El Kimo Dameshi es aquí. ¿Hola? ¿Hola? Me han dicho que venga para aquí. Para el Kimo Dameshi o como sea. Necesito instrucciones, ¿eh? A ver. Igual es por aquí. Sí, sí. La cartelería va por aquí. Yo sigo la... Ah, ah. Ahí veo una persona. Dos. Tres. Eh... ¿Y este que está rezando? Vale. Hay varias personas. Me gusta. Me quedo más tranquila. Aquí hay otro sitio para esconderme. Sí, pero del otro lado, ¿no? Vale. Supongo que este es Tien no sé qué. Que me ha dicho el juego que vaya a ver cómo está. Eh... Ay, digo, ¿esto qué es? Un cartel del fantasma. Se ve que esta universidad se toma muy en serio. Esto del Kimo Dameshi. Kimo Koso. Eh... Se le ve... Un poquitín asustado, ¿eh? ¿Amigo? ¿Amigo? Ahí. Está haciendo sus rezos. Yo creo que le voy a pegar el susto del siglo. Efectivamente. Bueno, han sido sin querer, hombre. ¿El Espíritu? ¿Quién? ¿El Espíritu? ¿El Espíritu? ¿El Espíritu? La cosa. No. Reza luego, coño. O... ¿Y esto que son pareja? A ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No Ok Y ya ¿Y a estos qué les pasa? ¿Estos son pareja? No sé, yo estoy suponiendo cosas Esta es la que manda Siéntate y empiezo la prueba O sea, esta es la que manda Uy, uy, uy Claro, es que me tengo que sentar yo en la silla Uy, no tengo muchas ganas Claro, luego tengo que ir por aquí, ¿no? Uy, uy, uy ¿Y por aquí puedo ir? A ver, ¿qué hay aquí? No, no puedo ir Vale, pues Pues nada Tenemos que hacer el ritual Porque estamos en un sitio raro O sea ¿Cómo se alientan los alumnos a hacer rituales en la noche? Bueno, venga, vamos allá Vamos con el ritual Vale Tranquila, Camila, tranquila Sí Venga Tápame los ojos Ok Allá vamos Ay, esto es que esto es mala idea desde el principio, ¿eh? No, yo, yo No me digas Tien Minglin es mi amigo Me gusta, me cae bien Estoy de acuerdo con él Pero Está cagado de miedo No Que sí que tengo miedo, ¿eh? Vale Cuando escuche las campanas Tengo que ir por ahí ¿Los otros siguen ahí? Sí Vale Tengo que dar tres vueltas al círculo Y luego Venga, hija No te desconcentres Vamos ¿Para qué hacemos este ritual? Es que no I don't understand Según lo que leí Tengo que ir a un lago, ¿no? Y dar tres vueltas Y volver Y todo bien Todo ok Pero no No va a salir todo Ok Ya os lo digo, ¿eh? ¿Ya? ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo que me ponga a salvo? ¿Qué? ¡Ah! ¿Cómo que? Que salga Ay, que es una muñeca Ay, que no puedo ir por aquí Y voy para atrás ¿Pero qué ha pasado? ¡Ah! Evita la línea de visión del fantasma Y escóndete en las estanterías O en los baños Pero es que no puedo ir Ni por allí Ni por allí Tengo que ir por aquí Venga, reintentar Vale No puedo seguir adelante Así que por allí No me puedo esconder Ay, ahí se va la silla Ahí se va la silla Ahí se va la silla Es hora de salir corriendo Pues estoy corriendo Vale, vale, vale Sí que puedo ir por aquí Déjame en paz, eh Pero, ¿a dónde tengo que ir? ¿Y por qué hay un fantasma de repente? I don't understand Necesito más explicaciones Sobre esta historia Y el juego en general ¿Se va? Vete Vete Ay, no, que viene Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene No me abrirá la puerta Me está esperando Pero, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Otra vez Me cago Pero, ¿cuánto tiempo Me tengo que quedar ahí? Vale Los otros también han salido corriendo Me imagino Venga, esta es la buena La tercera es la vencida Me escondo y ya Pero, ¿cuántos fantasmas hay? ¿Uno solo o son 1500? Porque si no, mira que me quedo Todo el juego aquí, eh Ahí está Me quedo aquí todo el juego Se va para allá ¿Y qué hago? Sí que no puedo salir Parece que hace la misma ruta La tía Juego Please ¿A dónde quieres que yo vaya? Ahí vuelve ¿Veis? Hace la misma ruta ¿Qué quieres de mí? Se va para allá Ah, puedo ver mi móvil A ver Vale, hay cosas que hacer Ponte a salvo Pero ya estoy a salvo Siéntate y empieza la prueba Busca a los otros Vale, vale, vale A ver los mensajes ¿Con quién estaba hablando yo antes? Vale, este es el grupo Entendido voy en camino Este es Wen Yao Li ¿Quién es? ¿Has estado de mal humor últimamente? ¿Por qué lo dices? Por nada Solo me había preocupado Pero no olvides que estoy aquí Por si alguien intenta intimidarte Que por cierto Soy bastante bueno Suplicando con estos bracitos Además mi hermano puede darle Una paliza a quien sea No tienes a quien suplicarle Ah, te refieres a alguien que conozco No te preocupes Estaré bien en unos días Gracias Cuídate Claro ¿Y este? Nunca leas el mensaje Pase lo que pase Estás libre mañana por la tarde Podríamos quedar Sé que estás actuando a ciegas De todos modos Nos vemos en el puente Por cierto Si no estás allí Directamente a la clase en la que estés Así que no me hagas hacer esto ¿What? ¿Y este quién es? ¿Qué me está acusando? Bueno Eso he entendido yo No sé Vale Y este es el que estaba asustado ¿Qué te trae por aquí? Espero que no estés asustada Sin ofender Como eres nueva Creo que deberíamos hablar primero Claro Puedes contarme lo que sea Das mucha confianza Al principio me preguntaba Si un estudiante de postgrado Me daría miedo o no No te preocupes La mayoría de la gente aquí Es bastante amable ¿La mayoría? Sin duda Ya nos conocerás mejor a todos Genial Gracias por recordármelo Ok Y esto Ajá Ah que puedo sacar fotos ¿Y esto qué es? La maldición del puente Datos Vale Es que tengo que salir Un segundo Deja Que vuelva la tía Ahí vuelve Cuando se vaya para allá Aprovecho para irme para el otro lado ¿Se va para allá? No Es que me tengo que ir para acá Porque si no vuelvo para atrás No sé La espero Venga Es Pitiru Confío en que aparezcas Y vayas para allá O igual no Igual ya puedo salir No La escucho caminar ¿Pero qué es? ¿Una muñeca? O igual todo esto es parte de la prueba No sé Venga Venga Joder ¿Pasa o no pasa? Creo que no Creo que se ha ido A la de tres Una Dos No quiero decir tres Ahí viene Viene Vale Que se vaya para allá Eso Vete 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 Se va Se va Abro Siguiente camina Vale Vamos bien Va a volver Lo sé Lo siento En mis huesos En cualquier momento estar aquí Puedo sentirla Porque vosotros no lo sabéis Pero yo veo cosas Viene Ahora viene Ay que desesperante Por favor Habría seguido caminando Escucho Escucho Viene Viene Ahí está Ahí está Viene para acá Viene Necesito que se vuelva a ir Eso Hace la misma ruta Yo tengo que ir para donde va ella Parece que es una sola De momento Que rara la chica está Por cierto Porque nos persigue Que quiere de nosotros Si yo te doy todo lo que tú quieras Menos mi vida Eso sí Eso es muy importante para mí Lo lamento Vale Vete Vete Es como una muñeca Por eso se ve tan tangible Digamos Se va Espera que para ahí No Vuelve para aquí Ok Hace como zig zag Vete Vete Eso Eso Vale 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 Pero por qué voy agachada Oh my god Tengo miedo Pero no puedo correr Porque si corro me pilla Ahí hay otra Ahí hay otra cabina Vale Vamos Directos Directos Oh oh Esta no tiene ventanita Esta no tiene ventanuco Pero me voy a esconder Porque aunque no la vea La escucho Unos minutos más tarde Oh No, no corras No corras No corras Vale, vale Llego, llego Salgo Ahí hay otra cabinita No la veo No la veo Pero, pero esta quien es Pero esta Es Spittiru O no Yo creo que no es Spittiru ¿Eh? Vale Vale Estos ¿Qué? ¿Era todo broma? No No era broma No, no, no No me dejéis aquí Esperadme No se mueve No se mueve Es tarada Oye, ¿dónde has estado? Me pregunta Tien Ming Eso digo yo No hemos podido encontrarte por ninguna parte Había perdido mi talismán por el camino Así que Todos Echémosle una mano Espéranos en la sala de alumnos Tien Ming Volveremos cuando lo encontremos Le acompañaré Si no Se morirá de miedo Busca el talismán de Tien Ming Joder, ahora tengo que buscar el talismán del otro ¿No estará aquí dentro? Y este dibujo Qué pinta Bueno, igual el talismán me protege No sé Al menos aquí sé dónde están los escondites ¿Qué es eso que hay ahí? Había algo ahí ¿Dónde Corno habrá dejado el otro talismán? O sea, ¿qué es más importante? ¿El talismán del otro o mi vida? Mi vida, claramente Vale Tranquilidad No puedo estar muy lejos Ok Esto es mala idea Es muy, muy Muy mala idea Ay, ay, ay La música ha parado No me gusta En cualquier momento me asustan No me gusta No me está gustando esto Vale Si corro Mal Está aquí Dime que Dime que sí Talismán de Tien El talismán está como nuevo Incluso si nunca te lo quitas Vale Esto es bueno Esto es bueno, ¿no? Es bueno Lo he encontrado Vámonos Regresar a la sala de delegación De alumnos Edificio no sé qué Ay, ay, ay No va a ser tan fácil regresar No va a ser tan fácil En cualquier momento Me salta el espitiru Vamos Vámonos Por allí, ¿no? Por el puente Pues venga Vamos 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 Ay, ay, ay Ay, 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 ay Sí, sí Estoy viva Estoy viva He muerto dos veces Pero estoy viva La figura oscura en el bosque Y los pescadores vestidos de amarillo Se rumorea que Si deambulas por el jardín vacío A altas horas de la noche Podrías terminar siendo espiado Por una figura oscura Con el rostro borroso en las sombras A medianoche Incluso hay una multitud de pescadores Sin cabeza Vestidos con impermeables amarillos Pescando junto al lago Ten cuidado Si te quedas fuera hasta tarde Jo, eh Con nada que te avisan Si te ha gustado Deja un pulgar arriba Y también puedes unirte a la familia Suscribiéndote Muchísimas gracias por verme Que tengas un fantástico día Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video